Hoy tengo un gran dolor aquí en mi pecho Hoy tengo un gran dolor aquí en mi pecho Hoy que tú te has marchado y no te tengo Todas las noches pienso solo en tu amor Preguntándome por qué lo nuestro acabó Todas las noches pienso solo en tu amor Preguntándome por qué lo nuestro acabó Hoy tengo un gran dolor aquí en mi pecho Hoy que tú te has marchado y no te tengo Todas las noches pienso solo en tu amor Preguntándome por qué lo nuestro acabó Todas las noches pienso solo en tu amor Preguntándome por qué lo nuestro acabó Por qué terminó así nuestro amor Si yo te entregué mi vida y mi corazón Por qué terminó así nuestro amor Si yo te entregué mi vida y mi corazón Hoy tengo un gran dolor aquí en mi pecho Hoy que tú te entregué mi vida y mi corazón Hoy que tú te has marchado y no te tengo Todas las noches pienso solo en tu amor Preguntándome por qué lo nuestro acabó Todas las noches pienso solo en tu amor Preguntándome por qué lo nuestro acabó A llamar Por qué terminó así nuestro amor Si yo te entregué mi vida y no te tengo Si yo te entregué mi vida y mi corazón Mi vida y no te tengo Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Por qué terminó así nuestro amor Si yo te entregué mi vida y no te tengo Si yo te entregué mi vida y no te tengo Mi vida y no te tengo Porque terminó así nuestro amor Si yo te entregué mi vida y no te tengo Mi vida es mi corazón, mi vida es mi corazón